¡Amigos! ¡Bienvenidos a un episodio más de Al Chile! Si se siente raro no estar en vivo, ¿eh? Si se siente raro no estar en vivo. Pero primero que nada, ¿cómo estás, Solín? Muy bien, amiguito. Mira, aquí, creando contenido para poder irme de vacaciones a gusto. Ah, sí, sí. ¿Te gusta que si no se va a dar show? A los dos. Ah, ¿qué prostituta? Cuando tus shows pagan tus vacaciones. Exactamente, eso es lo que voy a hacer. Ajá, cuando te pagan el show en especie y dicen, bueno, ¡ay, mira el viaje! ¿Quién me quita los viajados? Sí, claro. Pero vamos a darle recibimiento a nuestra invitada. ¡Hijo! Ya perdí la cuenta de cuántas veces vino. Nada más dos. ¿Esta es la segunda? ¿No? ¿Ya habías venido contigo ya? Esta es la segunda, sí. ¿O sea, viniste nada más conmigo? Sí. ¿Habías venido con Solín? No. ¡Ah, yo pensé que sí! Por eso yo dije, ya le invitamos un buen de veces. Sí, son las segundas. La confundiste con Iván Mendoza. O con cualquier otro moreno del medio. No, más bien, ¿sabes qué? También en verdad, ya estuviste dos, tres veces. Dos veces. ¿Y la de live de la cotorriza? La de Instagram y la de Pati Bacelis y yo. Sí. Sí, o sea... Ah, bueno, el live de la cotorriza. Sí, sí, sí. En el que nadie entendió nada. Nadie. El micrófono se saturaba. Solo se da... Pero con ustedes, amigos, Ana Julia. Oye, muchas gracias por invitarme. ¿Sabes cuándo hubo más gritos cuando presentaste a Ana Julia que cuando presentaste tú? Pues sí. Lo que eso fue cuando presentaste así de que, no, bienvenidos al Chile y la única persona presente es lesbiana. Y gritó, ¡Woo! Nunca había hecho tantas fiestas por el Chile. Toda esta persona. Pero amiga, bienvenida una vez más. Qué bueno que pudiste venir. Y por darme de beber. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos eso? Es como, alcoholízate. Son los contenidos de Quiroz, son así. Pero fue consensuado, ¿eh? Yo les dije, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Ya también la ofrecida de alcohol tiene que ser consensuada, ¿no? Sí, ya está bien, por favor. Siempre. Ya todo tiene consentimiento. Uy, resulta que quieren consentimiento. Pero más quieren respeto, por favor. No quieren que les presentemos todo, ¿eh? Qué falta que opinen. Por favor. Ya, en unos años van a votar. Y alguien me dice, ¿ya votan? ¿Por qué? O sea, que te emputas un chingo. No, así no se puede. Siempre empezamos bien incorrectos estos, güey. Apenas hoy estaba viendo el episodio del Cojo, güey. Sí nos pasamos de verga. Cualquier momento nos cancelan, güey. Ojalá, ojalá lo intenten. Venga, pinches. Pero estaría bien, porque que los cancelen significa que más gente los va a empezar a escuchar. ¿Por qué los cancelan? Yo también la veo bien positiva la cancelación, la verdad. Al chile, cancelenme, pinches pobres. Pinches pobres. Ah, no pueden, porque no tienen internet, ¿verdad? Pues cancelenme desde su cibercafé. Cibercafé. A ver si los 30 minutos que arrendaron la cúmplu les da tiempo. Yo creo que por eso, por eso los chairos y los canceladores, o sea, hay unos que tienen razón, hay otros que no. Pero escriben con muchas faltas de autografía y luego que no se entiende. Pues solo tienen 15 minutos del cibercafé como de, rápido, todo, 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 todo. Ya deben cancelarse en lugar de la cúmplu y pedo. Es una gran teoría, ¿eh? Sí, yo también lo veo. Pobrecito Chairo, ahí, soltando su argumento, mientras una señora, una viejita, está aquí atrás y dice, joven, ya se le quedan 5 minutos nada más, ¿eh? Y yo estoy aquí defendiendo al pueblo, ¿no? Todo bien, no me contesta, permítame, señora. ¿Dónde están los zumbidos aquí? Es un cibercafé, igual no tienen las teclas suficientes, así, le faltan las C al teclado. Ya se le borraron las letras a las teclas. Ya no, esos que ya le pegaste. ¿Cuál era la M? Tienes que adivinar. Sí, sí se ve bien pobre eso. No, más pobre nos ve a nosotros sabiendo estos datos. Totalmente. Te aseguro que Ricardo Pérez y Toboski no saben cómo es el cibercafé. Sí, no, jamás han visto justamente un teclado que ya las teclas están puestas con pluma, ¿no? Y paligado así con diurex, güey. No, para ellos es un cibercafé, es un café electrónico, ¿no? Como de un juego. Es una app, es una foto de un café. Esto es un cibercafé, ¿no? Un café que está en la ciber. En el ciberespacio. ¿Qué eso le pasa? Digo, me da mucha risa porque justamente eso nos pasa a todos los comediantes, creo que estamos en podcast. Cuando queremos explicar algo ya en serio. Sí. Y todos la turbo cagamos, güey. Todos. Eventualmente dices una cosa que dices, eres un pendejo, güey. Por eso estamos aquí haciendo contenido, muchachos. Vengan a reírse, no vengan a pedir las explicaciones de nada. O sea, estamos mal. No sabemos. Ya de antemano estamos mal. Pero, amigo, ¿quieres empezar? Claro que sí. Amiga, no sé si recuerda, seguramente no, pero hay dos secciones aquí, que es el chile caído y el chile que se respeta. Chile caído es alguien que le haya cagado durante la semana y el chile que se respeta es alguien que haya hecho todo lo contrario. Algo chingón. Ok, ok. ¿Con cuál te gustaría empezar? Pues con el chile caído, por supuesto. El chile caído. El chile caído. Siempre es más divertido, ¿eh? El chile caído. Sí, siempre es mejor burlarse de la falta de sentido común de la gente. Es que supieron que estuvo muy de moda este hashtag de Nutella, ¿no? Y estas de mi novio con Nutella, mi exnovio con Nutella, mi prima con Nutella. ¿Qué no me nació eso? Porque se me hace algo muy ya monomilenial. ¿Cuáles son los que siguen de los milenial? Centennial. Pendejos, ¿no? ¿Cómo se llaman si centennial? Oye, que sí se van a usar TikTok. Cigotos se llaman. Cigotos. Cigotos. Muy jóvenes. Cigotos con internet se llaman, ¿no? Ay, ya sé. No sé, no sé cómo se llaman. Pero, este, la noticia dice, se embarran Nutella y los picotean las hormigas. ¡No! En Pachuca, Hidalgo, en un domicilio. ¡Claro, claro que fue en Pachuca! ¡Claro! Ok. Pachuca, Hidalgo, en un domicilio ubicado en la zona denominada como La Providencia, una pareja de enamorados de esta ciudad, se vio envuelta en un penoso accidente esta madrugada. Y envuelto en hormigas también. Debido a que por andar untándose Nutella, fueron atacados por las hormigas mientras dormían. Algunas fueron lesiones leves, pero otras fuertes en los genitales y otras áreas del cuerpo. Fueron rescatados por una... ¿Rescatados? Es que fueron rescatados. Tienes que hablarle a la policía, güey. A los, güey, ¿a quién le hablas, güey? Tengo una emergencia. A control animal. Tráiganse unos lacitos, pero chiquitos, y un chingo, porque son muchos. Ok. El problema vino que después de saciar sus instintos, ya que quedaron dormidos, y así que fueron atacados por una cantidad impresionante de hormigas. Los gritos de desesperación y dolor alertaron a los vecinos que dieron aviso a las autoridades. El paramédico encargado de emergencias declaró que no es la primera vez que atiende un caso así. No. Y llamar a la sociedad en general, allá no mamen. O, si ya lo hicieron, pues bañense. Sí, sí, bañen muchas asquerosas, güey. Y por otro lado, están cogiendo en un jardín, en la central de Abastos. ¿En dónde están cogiendo? Aunque sea pongan gis en sus puertas. Pónganse cal en los tobillos. Para que no se les suban las hormigas. O sea, de hecho, lo blanco que tienen los tobillos no es cal, es de que los tienen cuarteados. Pónganse ahí algo. Imagínate a ese güey diciendo. Ah, pues no se nos trepan las hormigas, ¿no? A ver, ya tengo el talón todo blanco. Como los árboles, güey. A los árboles no se les suban porque están cuarteados como yo. Eso es muy común, ¿no? Que cuando eres niño le preguntas a tu papá o a tu mamá, no sé, ¿por qué los árboles están pintados de blanco? Y te dicen, para que no se les suban las hormigas. Y tú desde niño estás viendo las hormigas trepadas. Y no cuestionas nada. A veces como, bueno, voy a replicar este conocimiento del futuro. ¿Y para qué es entonces? No, no tengo idea. O sea, seguro sí es para eso, pero... Pero las hormigas ya resistían, ya aprendieron, ¿no? Hay unas hormigas punks. Porque a la gente, o a la gente le molesta el café. Entonces es como blanco aquí. No hay problema aquí. Ya no queremos ver tanto café. Café el de los doritos, café el de la tienda. De menos que los árboles sean blancos. No sé. Oye, igual que las hormigas se lesionen los genitales. No mames, sí, güey. Pero se lo ganaron a pulso. Totalmente. O sea, son esas noticias en las que no te puedes sentir mal por la persona. Porque dices, pues es que, pues imbécil. O sea. ¿Qué querías? O sea, siento que la Nutella próximamente va a traer, además de las instrucciones de cómo comerla, que son necesarias en todos los empaques. También hay la restricción de no untar en el cuerpo porque pueden venir hormigas. Hormigas rojas a picarte. Claro. ¿Sabes a qué me recordó ahorita? ¿Alguna vez vieron Garfield? Somos las hormigas que roban su conchita. Ah, porque se roban su picnic. No, no. Sí. Van a un picnic y las hormigas se roban todo su comida. Pero sería, somos las hormigas que picamos su conchita. Vamos aquí. Para picarnos su ratita. Guau, guau. O sea, es que, o sea, sí debe ser grave, ¿no? O sea, ¿has visto cómo las hormigas acaban con un cadáver de, no sé, lagartija o lo que sea? Sí, güey. A ver que lo van, lo van como destazando, güey. Imagínate que eso vayan a intentar hacer con el pito del pobre hombre, güey. Sí, no, no manches. Además, es lo que, o sea, les quiero. El güey así, ¿yo no tenía circuncisión? ¿Qué idiota? ¿Y un hormigas judías, güey? Y hormigas, o sea, un chico de hormigas cargando un escroto, güey. Un pedazo de cuero, güey. Siguiendo la línea. Tú ves la más allá y la línea de las hormigas cuando se van. Los huevos. Las hormigas gritando. Ahora sí que saquen un chicharrón porque ya llevamos el cuerito. No se preocupen, aquí encontramos la mayonesa. Oye, los que están en las movies de la morra. ¡Ahí vamos! No, no, no. Es que horror, güey. Qué asco. Ay, güey. Pero, o sea, ¿ustedes han tenido alguna práctica sexual donde hayan usado comida? A ver, yo creo que es una de las pocas cosas que no he hecho, pero de verdad porque no se me antoja. O sea, no se me hace algo eróptico. Eróptico. Pues yo una vez con suadero. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto, pero, oye, estaría fabuloso, ¿eh? Él echa su cilantro, su cebolla. Y como la familia es lesbiana, pues sí comen tortilla. Una tortilla. Se lo echó a mi tortilla. Más bien, no, más bien, compras el puro. A ver, o no, nosotros hacemos las tortillas. Es una gran propuesta para llegar con una morra, ¿no? Y yo ya traigo el sadero. ¿Pone las tortillas o qué? ¿Pone las tortillas? Es un gran piropo lésbico. Así llega a legarte a alguien en una de las próximas. ¿Quieres ser mi doble tortilla para mi taco? Sí, nomás traigo una y me gustan con copia. Ándale, ¿quieres ser la copia? Bueno, no, yo no. Bueno, ya en serio, no, no. Yo te imagino perfecta rebanando cilantro. Espera que te haganito, ¿eh? Ahorita. Sin cebolla, ¿verdad? Oye, pero sí le pongo en esa roja, ¿no? Me imagino una julia en la tarde, más bien preparando como de todo el kit. Hoy toca, ¿eh? Ufale. Te va a poner bien bueno. Ay, aquí con gordito, vamos. No, que vas a cenar. No, no, no. No, voy a ir al antro, güey. Voy a ir al antro. Con su topper de final. Permíteme, aquí traigo un topper. Ahí está, tío. Caminito ahí de suadero. Bueno, sale, qué chulada. Muy romántico. Caminito. En vez de hojas de roja, pétalos de rosa, así. Ojalá decirlo. De pápalo. Oigan, no. A mí no me gusta el papa. Lo van a pensar que soy un monstruo. Todo estaba bien con el suadero. Pero ya el papa es demasiado, ¿eh? O sea, ya pasárselo. O sea, eso no está bien. Oye, pero ¿te puedes llevar un Boeing de mango a la cita? Para acompañar ahí. O preguntando, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Mango o guayaba? Sí, exacto. Y armas así unos shots de Boeing de mango. Y luego abajo ya el suaderito. Debes Boeing de su ombligo, ¿no? Muy romántico. Les dices, ¿no? Ay, qué romántica. Si lo hacen, báñense después. Porque a sus amigas también les gusta el suadero. Exactamente. Y el Boeing de mango. Y el Boeing de mango sobre todo les gusta, ¿eh? Ay, güey, qué carajo. Yo sí he hecho con crema chantilly. Ah, qué. Pero sí, o sea, justamente con crema chantilly. La crema chantilly que es más ligera en la que la Nutella. Se siente luego, luego lo espeso. Sí, obviamente es algo que te tienes que bañar así. Yo no sé más bien cómo estos pinches puercos. Aguantaron, güey. Aguantaron, exacto. Irse a dormir todos pegajosos, güey. Oigan, no. Yo sí estoy recordando algo. No fue suadero, fue tripadero. Pero bien frita, ¿eh? Tampoco soy una bestia. No, habíamos comprado unas como congeladas, lo que el resto de la república dicen bolis. Y habían sobrado unas ahí de grosella. Guau. Y que ya tienen la forma, ¿no? Nada, nada. Ey, ey, ey. Ey, ey. Tampoco fue así. Tampoco fue así. Un momento. Aquí no se me viene de mi papá. Pues nada más consíguete un lazo para ponérmelo de estrapo. No, no, no. No, no, no. Qué grosella, güey. No, no, es cierto. Lo que pasa es... Yo me mataste a Quiroz, güey. Yo me mataste a Quiroz, güey. Lo rompí, güey. Ay, te va tu grosella, güey. No vayas a pensar que soy grosella. Ah, ¿te creas? No, la verdad ya andábamos medias pedas y entonces pues sacamos así de... No, pues una grosellita, ¿no? Pues ya porque ya se acabaron las chelas. Entonces las habíamos dejado ahí a un lado y entonces empezamos la actividad física vigorosa. Y pues a mi morra se le ocurrió que era muy buena idea echarme lo que el liquidito que ya que se había hecho. Así, en el cuerpo. Y yo así... Está bien pinche frío, güey. No, mame. O sea... Y yo así... Estás poniendo muy caliente, mi amor. Ya sonaba... Bájale tantito. No, pero no tomé mucho porque no me dejé. Fue como... Está todo pegajoso. Justo es lo que pasó. Es que sí. Y pues ya. Sí, como lo que pasa ya habíamos dicho aquí del gel cuando te echan gel pegajoso que es una... Dale. Sí, sí. No les caga ya llegar a un lugar y que tu primer problema sea de qué gel me van a poner. ¿No? O sea, porque hay un gel que dices, ah, claro que sí, hay uno que hasta huele bien chido. Pero hay otro que ya entras al Bersky y así tienes mecos así en toda la mano. Y hay otro que ya huele... O sea, hay unos que huelen duro que dicen, oiga, ya pasé a mí un limón. Una naranjita con chile. ¿Qué es esto? Esos aguarrás, señor. Ya no son los mismos catadores de gel. Yo el mezcal lo tomo con naranjita, ¿eh? Además le digo. Además le encargo. Claro. Ah, bueno. Ay, güey. Y ya fin. Pero... Vámonos. Vámonos con el chile que se respeta que es... Ah, claro. Nada más y nada menos que nuestros políticos que están entrando en campaña. Aunque usted no lo crea, el chile que se respeta a nuestros partidos políticos. En general, todos. Pero es chile que se respeta porque ya les está valiendo madre. Ya están haciendo comedia, ¿sabes? Yo siento que ya nos están ganando y dijeron, la cotorrisa está pegando. A ver, échale un chiste. ¿Ya vieron los números de backdoor? Hay que hacer sketches. Sí, claro. ¿Cómo le llamas a la gente? Con la risa. Ay, la risa vende. Ya está Gus probando escribiendo ahí palpete. Y te lo robaste, güey. Vamos a probarlo escribiendo palpete y pensando, ya voy a tuitear sobre esto, güey. Ay, güey. Ya no tanto. A rato el Gus, aparte de todos los idiomas que aprendí, ¿vieron la campaña del pete? Ah, porque, porque, para los que no lo sepan, la campaña del pete, cuéntanla, amiguitos. ¿Ustedes vieron esta bonita campaña? Está bonito, está muy bonito. Bueno, yo lo vi y era una pareja que está yendo, fueron como a un ultrasonido. Entonces está la morra acostada ahí en la cama, está la doctora ahí con su gel y esta madre sonora. Y el güey, no sabemos si es su papá, ¿verdad? O nada más es la pareja. No vamos a asumir. No vamos a asumir nada. Entonces están ahí como de, ay, doctora, ¿y ya sabemos qué va a ser? Y entonces la doctora le dice, pues, ¿va a ser pobre como ustedes? ¡Wow! Pero yo lo conté mal, ¿eh? Vayan a ver el chiste. Yo no le di el timing correcto. Es que, güey, ese nivel de comedia, ¿cómo lo superas, güey? Va a ser pobre. Como ustedes. Va a ser pobre y jodido y feo. Y así, güey. Pero a la Julietita, la razón, ni Backdoor ha hecho ese nivel. ¡No, güey! De comedia. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Naza! Nadie se atrevió a tanto, güey. Pero mira, aquí nos tienen comentando. O sea. ¡Claro! No, lo hicieron. Lo lograron. Lo lograron completamente, güey. A mí, como decía Nahid, yo pensaba que era meme también. Hasta que vi ya el video. Yo le dije, ¡Hola, perro! Sí, que lo ves como meme y dices, no, o sea, no es real. No es real, sí. O sea, sí es real porque se ve que es una clínica del seguro. Sí. Sí, como que sacan una risita así de, jaja, listo, siguiente. Y luego ves el comercial y dices, ¡Hola, verga! Sí, es verdad. ¿Qué? ¡Me lo están robando, chavos! ¡Órale, ese chido! ¡Tomen otro curso! ¡Vamos! ¡Wow, sí es cierto! Y luego, bueno, yo no sé si lo escucharon, pero hay otro del PAN. Yo lo escuché en el radio y entonces decía, dicen que somos conservadores porque queremos conservar las tradiciones de México. Porque queremos conservar el medio ambiente. Y yo, ¡No mames, señor! O sea, ¿qué es también? ¿Concernos conservarse, pendejo? Es lo único que quiere decir. Sí, no mames. Oye, lo dice mientras le truenan los dos a su sirvienta, ¿no? A ver, ven para acá, para que le diga estos pendejos que no sea conservador. Queremos conservar el servicio doméstico en nuestras casas. Queremos conservar, ¿cómo le llamamos a los Jotos? Oigan, queremos conservar tradiciones como gritarles puto. ¿Cómo nos van a quitar eso? ¿Qué es esto, qué es esto, Suiza? Sí, no mames, amigo. ¡Ay, qué aso! ¡Qué joyotas están haciendo, güey! Tú dices que habías visto otro de Morena, ¿no? El de Morena a mí se me hizo muy descarado también, güey. O sea, el de Morena sí es una... Es un spot de radio. No sé cómo sea en video, seguramente ya estuve también. Pero en radio sí dice algo así como, este... ¡Ay, por fin vacunaron a mi mamá, de cuenta, ¿no? Y dice, claro, el gobierno se preocupa por nosotros. Y luego, luego el vergazo de... No olvides que Morena se está encargando de la vacunación de todos ustedes. Pero dice Morena como tres o cuatro veces. Con el presupuesto de campaña de Morena, lo estamos destinando a las vacunas. Para empezar, dices, no se supone que hay un presupuesto de salud. Uy, Morena, no se vayan a quedar pobres. Muchas gracias. Y de eso dice, el presupuesto de campaña. Estás haciendo campaña, mamón. Exactamente. Ese comercial no te salió gratis. Exactamente. ¿De qué estás hablando? En este comercial hay veinticinco vacunas. ¡Pedazo y pendejo! Muchas más, ¿eh? Muchas más. Me gustaría que estuviera el comercial diciendo, es más, a mí no me han pagado. Pero no me importa porque Morena... Había en el pasado, no me acuerdo de quién era ni en qué momento fue, pero había un comercial que decía, nosotros no nos estamos gastando el dinero de campaña en comerciales. Y era un comercial que se estaba grabando con celular. Por eso este comercial, se está grabando con celular. Y la toma era alguien agarrando un celular. Y yo decía, güey, para grabar a la persona con el celular, una persona con la cámara. Y además, güey, no mames. Esa vez tiene que pautar. Es como Ricardo Anaya, ¿no? Que ahora ya va a todos lados donde finge ser pobre. Está jugando algo muy raro ahí. No mames, ya sé, güey. No sientes como que es Renata entrando al mundo durando. Y dices, güey, ¿no? Vean cómo duermo en Iztapaluca. Y tapado con una cobija del tigre. Cobijas al Marcos. De repente va a empezar. En algún momento va a estar a nadie invitado. Tapado con una cobija del PRI. Está increíble. En algún momento, mire, se está volviendo tan pobre que ya va a estarle invitado en el podcast del Tercer Mundo. Que denos dos capítulos más. Invitadaso, ¿eh? Sí, invitadaso. En algún momento nadie va a decir, vengo a probar un platillo típico de la región de Catepec. Dorilocos le llaman. Con esta bebida mágica que se llama gomiché. ¿Cómo se toma, chavos? Esta mañana me bañé con resistencia. Se aguadó un poco mi bote, pero le iré tomando práctica. Aquí ya dirás qué es. Enfermeda del IMSS, se está dando un tutorial. Hoy aprendí una palabra, jicarazos. Todos los políticos. Por eso son el Chile que se respetan, pero dinos a la Chile. No, que si alguna vez les ha ofrecido una campaña, o sea, de stand-up, algún partido político. A mí ya se me han acercado varios por el personaje del Chairo. ¿Sí? ¿Quién eres? El diputado de, no voy a decir el partido, para que, o sea, como que platicamos y lo subes a tus redes y yo, ¡ay, no! ¿Lo subes a tus redes? Por supuesto que no. ¿Qué eres? Estás pendejo y vas pa' loco, güey. O sea. No, madre. A mí me han tocado shows privados que de repente ya te enteras que estás dando shows pa' políticos y es como. Sí, porque no te lo dicen desde el principio, te lo van soltando ahí. Y no les hubiera cobrado más. Sí, claro. No les conté cuando me escribieron los de Frena, así te conté, ¿no? Sí. Me escribieron los de Frena y me decían, oye, nos gustaría saber si quieres venir a hacer, ¿cómo me dijeron? Espera, juez del, ¿qué escucha esta mamada? A ver. Del reality show. Casi, 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 casi. ¿Te acuerdas que estaba el plantón de Frena que había? Tres personas, dos casas de campaña y sus señoras del servicio. Ah, bueno. Ahí me dicen, oye, en el plantón de Frena vamos a organizar un concurso de talentos con los chavos del movimiento. Queremos a ver si quieres venir a ser juez del concurso de talentos. Y yo, ¿no? Es que para los chavos sería padrísimo verte ahí porque últimamente ven mucho tus videos y les encanta. Y una parte de mí se me rompió el corazón porque fue como, Frena es mi fan, chinga tu madre. Al chile chinga tu madre, güey. Qué idiota soy. Estoy haciéndolo mal. Sí, completamente. No la trajura es estúpida. Hay señoras por vida todas estúpidas y diciendo, ay, mira qué vacía del chavo, güey. ¡No, no, no! ¡No! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Sí, le dije como, no. Este, la verdad es que le dije, la verdad es que ustedes también me cagan, ¿no? O sea, no piensen que porque me cago en el peje. No, es porque yo diga, güey. Sí, es porque son sus amigos, ¿no? Si están pendejos, por supuesto que no, güey. Qué horror, güey. Qué horror, qué asco. Pero sí, sí, güey, no es horrible, güey. Güey, muy bien por decir que no. Claro que dije que no, pues no había presupuesto. Claro, claro. No, la verdad también a los políticos que me han ofrecido, me han ofrecido ya presupuesto y no, jalo. Porque justamente sería, sería, sería perder, ajá, o sea, sería quitarle toda la credibilidad del chingado personaje, ¿no? Claro. Exactamente. Pero mira, amigo, vamos a retomar un poco el chile, el chile caído, porque el día de hoy el tema es experimentar. Ok. Experimentar. En honor a nuestra invitada, ya saben que aquí los temas son en honor a nuestros invitados. Ah, caray. Ok. Ya tengo mucho miedo, ¿eh? Porque ya sé que digas, uy, qué experimental soy. No, pero, o sea. A mí de hecho me dicen la tradicional. La conservadora. No, 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 no es cierto. Bota pan. Si ya se lo siga metiendo así, se quita así, o se destapa así completo el disbaraz y es anaya. Ah, no, le explotaría la cabeza en los pinches para decirle como, ¿por qué no está anunciando una lesbiana? ¿Quién lo hizo esto? Les dije que soy un señor. Y para ellos como, tiene lógica, tiene pelo corto. Claro, pelo corto, no tiene herentes, es un señor. No, no tenía por qué mentirnos. Los señores no mienten. No, 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 no. Esas son las pinches. Bueno, no, no, pero yo lo propuse como tema porque recuerdo perfectamente que en una de tus rutinas tú decías que tú no eres, tú no eres lesbiana de nacimiento. Ok, ok, ok. Tú en algún punto dijiste. Tú también eres como, tú eres como Nelly, eres de sangre sucia. Ajá, alguien te transformó. Soy de una sangre sucia, sí. Digo, yo sé que no parezco sangre sucia, pero si lo soy. Yo sé que parece que nací con un martillo en la mano y un cerrucho en la otra. Un tráiler doble semi remolque. Y un corte del canelo, ¿no? Y corte del futbolista. A mí no me pusieron mameluco, me pusieron camisa de cuadritos. Claro. De hecho, tuve que nacer por cesárea porque traía yo mis Timberland. Y no he perdido mucho a mi mamá. Él tenía ese chiste que justamente era lesbiana. Que decía, soy tan lesbiana que cuando nací, y nací por parto natural, hice así. Ah, el diablito tenía un bit de eso. Ah, el diablito se lo contaba así. Yo decía yo que ninguna lesbiana lo contaba. El diablito, claro, eso es lo que viene el diablito. Sí, claro. Pero este... Es que dice, no de esas lesbianas que son lesbianas de cepa, ¿no? De cepa, de cepa, de cepa pura. Señora doña lesbiana. Sí. Señoras doña lesbiana, dice el diablito. Pero, entonces, quiero saber, esa fue la única vez que tú experimentaste. ¿Cómo te animaste a la experimentación en ese momento? Pues es que, miren, yo en realidad, no importa si me creen o no, a mí me vale reata. Que luego llegan, estás mintiendo, nadie te cree. Como, bueno, si no me crees, estás suave. Yo sé más de tu vida. Yo estoy ahí. Y te quedo espiando y yo voy así. Es más, atrás de la chava que te tiraste así. Sí, gente, sí, siente la verga. Sí es. Algunas, ¿no? Todas. Y, entonces, bueno, yo siempre pensé que era heterosexual, ¿no? Porque, pues, a mí nunca me había gustado una morra. O sea, realmente las lesbianas que yo conozco siempre dicen como, no, es que yo me enamoré de mi maestra o de mi amiga, pero no lo sabía. O sea, yo he estado pendeja todo el tiempo. Yo no sabía, o sea, a mí no me gustaban ni los hombres ni las mujeres, no me gustaba nada. Yo maduré muy tarde. A mí me gustaba el suadero. Los taquitos de suadero. Esa sensación que describieron mis compañeros el año pasado frente a los puestos de tacos. Ay, es que siento mariposas en el estómago. Cada vez que veo esta michelada digo, oh, oh, no. ¿Se ve taco sexual? Estoy taco sexual. Yo creo que sí, porque me gustan todos los tacos. Viendo la ruta de la garnacha como porno. Ay, sí, qué sé. Ay, otra toma del pastor. Ay, no, ya. En esas tomas de salsa. ¿Qué las haces? Sí. Sí, para ella ver así como lo sirvió en un. Bueno, entonces, pues yo no me gustaban los hombres ni las mujeres ni nadie. Yo estaba pendeja. O sea, yo, de hecho, me considero un grado, un grado de asexual. Porque no explico de otra manera que el resto de la, o sea, la adolescencia es cabrona. La adolescencia, la gente solamente quiere coger como pollo sin cabeza ahí. Y yo no. Yo era como de, sí, sí, vamos al cine, chavos. Sí, claro. No, hay que encontrar un lugar para coger, aunque sea ilegal. Vamos al cine, pero a coger. Claro. Tranquilo, chavos. ¿Me voy a coger el I-C? Sí puedo, sí vamos. Ay, tira, no, yo quiero meterle el pico. Está frío, no hay perro, no hay perro. Y si lo metemos al micro, 30 segundos, lléname trozos de queso de nachos ahorita. Morra subiéndose en los jochos así sin llorar. Y regresándolo. Llego a los ojos a su pareja. El famoso mirado del amor. Mientras yo veía todo eso pasar así como, wow, qué pedo con esta banda. ¿Vieron? Y es un monar y un leviosa. Y todos los masturbados con Germán y le digo, ay, es Germán, ¿ya lo viste? Se le ve su cuello. No se le veía nada, la primera película era niña, era niña. La chiquita. Pues sí, ahora, ¿no? Pero también las morras, también las morras se andaban viendo ahí que, ay, me encantaría besar a este güey, ¿sabes? Y yo era tonta, y yo me juntaba con un grupo de gente, pues igual de pendeja que yo, que íbamos a ver X-Men y salíamos así de, yo soy Gambito, y yo soy Storm, y yo soy así. Gambito, Gambito. Dejamos en la sala Xavier, carajo. Y entonces, hasta que tuve veintisiete años, bueno, veintiséis, casi veintisiete, una morra me vio en un show y le gusté. O sea, quiero aclarar. Venga. Quiero aclarar que, o sea, sin ninguna presuntosidad de por medio, que a mí ya me habían tirado y pedo muchas morras antes en la prepa, como que muchas morras me tiraban el pedo y tal. ¿Por qué será? Porque parezco galán de balneario. Antes yo no pesaba esto que peso, ¿no? Antes me iban como chulada, ¿no? Antes podrías haber salido en nosotros los guapos. Como la prima de Albertano. Mucho gel y todo. Sí, porque yo iba al bacho trece, sochimil, te pepa, entonces había mucho gel y todo, ¿no? Me imagino perfecto a la Julieta remándose su trajinera con sus patillas largas. ¡Súbale, súbale, Lugres! Oye, ¿y alguna vez trajiste la greña larga? Jamás. Jamás se me gustó así de niña. Pero era por comodidad, me imagino. No tenía nada que ver con otra cosa. No, no, no. O sea, nunca me gustó traer el pelo largo porque pues da un chingo de calor. Sí, sí, claro, completamente, completamente. No, no, pues no. Qué hueva, ¿no? Y bueno, entonces ya después crecí y entonces esta morra me vio en un show, me mandó un mensaje de que, hey, me gustas y no sé qué. Le dije, yo no soy lesbiana, me dijo, este sí eres, nada más que no te has dado cuenta. A ver, tú no sabes, ¿qué? No sabes. Tú no sabes nada. ¿Quién va a saber más? Para hacer el cuento largo terminé trabajando con ella en el mismo, en la misma oficina, accedí a ir por unas chelas con ella y unas alitas, no pasó nada. Yo nada más para reconfirmarme a mí misma que no era lesbiana. Y después... Oye, pero en tu pedo de negar no soy, ¿había vatos que sí te gustaban o tampoco? Los tuve un par de novios y los dos novios que tuve eran mis novios porque eran mis compas, porque eran muy cagados. Y entonces nos llevábamos, hacíamos esta buena dupla cómica y entonces pues un día estos güeyes dijeron, pues si nos besamos y somos novios. Y yo, pues bueno, pues ya lo puedes. Lo que pasó en chichis para la banda básica. Hacemos buena dupla, hacemos buena aquí, venga aquí. Y si nos besamos. Y yo digo, bueno, pues la sociedad presiona mucho, así que venga, vamos a hacerlo. Y así empezó surtido con todo. Y entonces, bueno, eso fue mi pasado heterosexual, pero pues yo en realidad era una persona que nunca tenía novio y así, ¿no? Y entonces, bueno, esta morra, empecé a trabajar en la misma agencia y después un día, pues fuimos a una fiesta, todos se fueron y me quedé sola con ella y de repente fue como de, bueno ya, a ver qué chingada madre, ¿me vas a dar un beso o no? Y yo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues qué, a ver. ¡Ay, estúpida! ¿Cómo le hago? Y yo todavía le digo, bueno, unos volados. O sea, ¿estás de acuerdo que si no te gusta la otra persona, no ofreces unos volados, ¿no? Yo me imaginé otra vez desesperada, que si eres lesbiana, mira, y pongo una presentación de PowerPoint. ¿A qué me gusta? Razón por las canajulias lesbianas. Tomas irrefutables de tu lentez. Si te animas, este apuntador también es vibrador. Entonces, ve lo bueno que eres en el Guitar Hero. Nadie que no sea lesbiana puede mover así los dedos. Ana Julia, por favor, ya entiéndelo. Ya, por favor, deja de negarlo. Y entonces, pues ya, gané, luego perdí, luego nos dimos unos besos y dije, ¡ah, fíjate! Fíjate tú. ¿En serio? Aunque sí, tenían razón todos los demás. Aunque sí, ¿eh? O sea, suena absurdo, pero sí fue como que algo hizo click. Como que, ¡ah, este sí me gusta! Porque con los vatos era como, ¡ah, bueno! Esto es un beso. Sí, es un beso. Sí, como que yo, de hecho me preguntaba como, ¿por esto? ¿Es que la gente se vuelve loca? O sea, ¿están pendejos o qué? O sea, hay mejores cosas, ¿sabes? O sea, ver videos de exprimir granos, o sea, los tacos de suadero. Los tacos de suadero, y no, y ya después cuando me empecé con ella fue como, ¡ah, ya entendí el pelo! Y ya fue cuando salí del closet y se pese pedo. Ah, ¿qué? O sea, ¿y empezaste a salir con ella o ya nada más fue tu...? No, empecé a salir con ella y duré casi cinco años. Sí, sí, sí. Ah, ok. Gran relación, grandes aprendizajes. Aparte, me tocó, o sea, la ventaja de darte cuenta a los 27 y no a los 17 es que pues a los 17 todavía los dos están, las dos partes, se están aprendiendo y entonces se cometen muchos errores y de repente hay muchos celos o muchas cosas de esas de adolescentes y ya a los 27 ya no había eso. Entonces, te saltaste la parte... Momento, yo tengo el 27 y sigo siendo un imbécil de la relación. Oye, ¿qué momento? ¿En qué momento es que se te quita? Porque yo ya estoy cerca, ¿eh? Desde que el punto que dijo Ana Julia, los adolescentes solo piensan en coger, yo pensé, ¿quiero esto de adolescente? Sí, completamente. Tal vez seamos un poco adolescentes. Yo sigo pensando en coger y Pokémon, güey. Sí, coger con Pokémon. Sí, tú puedes poner orejitas de Pikachu sin ningún problema. Esa es la colita. Esa es la colita. Esa es la colita. Esa es la colita. Esa es la colita así. En la colita así. En la pelita. En Patrueno. ¿Ah? Sí, claro. Sí, un día la voy a vestir a la princesa Leia, vas a ver. Lo voy a conseguir. El de bronce, así, eso también es parte de la experimentación. ¿Alguna vez han usado disfraces o han sentido excitación o les ha llamado la atención? Ay, yo soy de hueva, amigos, es que para qué me invitan. No, no, está bien. Lo que decíamos hace rato de... Ser heterosexual, 27 años. Sí, sí, También a Nelly la transformaron. ¿Sí? Sí, nos dice que no era lesbiana, porque le metieron un cojidón, así nos dijo. Y si yo metí un cojidón, hasta que nos metieron un cojidón. No, 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 pero cuando te hicieron lesbiana, dices tú, que te metieron un cojidón, así. Sí, una chava 10 años más grande que yo. Ah, es que fue 10 años más grande que yo. Ah, la experiencia fue la que te hizo lesbiana. Bueno, la que a mí me convirtió, ya sé que no se convierte, yo fui lesbiana desde que nací, solo que no me he dado cuenta, pero ella, ella era 5 años más grande que yo. como si fueran zombies. pero... ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No, eso es completamente güey! Ya se ponieron... ¡Demonios! Ya se cambiaron una tubería, me siento así, no sé para qué sirve un router. ¡Quiero comprar mi ropa en Toxic! ¡Aprende te iba a manejar estándar! ¡Ay, no! Eso sí, no supe hasta hace como dos años, pero... La mala lesbiana soy. Sí, pero tú sabes que no te transformaron, pero... Sí, bueno, pero la que fue la que me dio, le insistió, hizo su labor de, no, mira, sí eres... Su labor de venta. Ella era 5 años más grande que yo. Después supongo que también ya tenía su experimento, ya había su experiencia, y tú bueno. Sí, ya cuando sabes aventar como la del zorro, así que más así, pero con la lengua, puedes transformar a quien tú quieras. Es como, terminas y digo, ahora sí, vamos a convertir jovenzuelos. ¿Disfraces? Disfraces, no, yo no. Disfraces... No, fíjate, yo tengo un trauma con uno que no puedo ver, que no así, alguna vez, de hecho, se me propuso y fue como, no, es que, no, no, jamás. Mi mamá es enfermera y me propusieron y yo, no, no tengo ningún dadishu tan fuerte, un mamishu tan fuerte como para decirte una... Guau, guau, guau. Es que ahorita no ando de dipo, te decía. No, mame. Bueno, es que me compré una enfermera y yo, ¿sí sabes de qué trabaja mi mamá? No, voy a cambiarlo, mira, voy a cambiarlo por lo que sea, comer o lo que sea, perfecta. Véngelo. Conseguí un traje de enfermera, gracias a que traje a mi mamá. ¿Quién crees que me lo prestó? Lo llevaste a un nivel más horrible. ¿Quién crees que lo iba a comprar? O sea, olvida que aquí está abordado tu apellido materno. ¡No! 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 ¡Qué horror! Yo creo que nunca he experimentado con disfraces como tal. O sea, me gustó después de Halloween. Eso no sé si valga. ¿Sabes? Sí, claro. O sea, una vez que yo... yo era Hércules, mi novia era Megara y cogimos durísimo. Yo le puse un coquidón de dioses. Esa cuenta. En el Olimpo se quedaron así. Zeus dijo, ese es mi chavo. No me gusta estar viviendo a decir. Para la única. Fíjate que sí, pero sí me gusta ese tipo de... ese tipo de iniciativas que suele tomar la morra me gustan. Una vez esa morra también llegó a mi... Así de plano llegó a mi departamento y así 10 de la mañana en piñama todo lagañoso llegó y abro y nada más traía gabardinita y como de afacundo de son robados y yo así ¡pásale! Sí, claro. Eso sí, gran evento. Sí, gran evento. Gran evento. Gran evento. Dios de Dios. Sí, más es que a mí ir al baño porque me acabo de levantar no he ido a mi arco. A menos que también quieras experimentar otras cosas. Sí, claro. Dime, ¿voy o no voy? Tú, pero dime rápido porque ya lo estoy haciendo. Ya estoy haciendo mucho eso, así que apúrate. Pero yo ni que traes ideas, ¿eh? Mira, la iniciativa la tiene. No, bueno, por ejemplo, en disfraces que sí he llegado a probar está el látex, el cuero. ¿Ah, sí? Sí, ensado. O sea, que sí me llegaron así con un látigo y eso fue fue de verga, güey. Yo una vez escuché en un podcast que se llama Más sabe el deablo por vieja una anécdota que les llegó de una morra que intentó experimentar con su novia y se compró un traje de látex así completo y muy cabrón y para cuando llegó ella pero ya sabes cierrecitos y así, ¿no? Entonces, para cuando llegó la novia o sea, ella la estaba esperando así de que ya con látex y cuando llegó la novia ella ya estaba así roncha porque era alérgica a látex. No lo sabía. Entonces llegó la novia y ella no podía respirar roncha, sinchada y qué güey, ¿qué te pasó? No sé. Se llevaron al hospital y esa alérgica a látex debió averiguarlo de otra manera. ¿Qué? Guau. No mames. Sí, sí, sí. ¿Qué haces en esta situación, cabrón? Oye, llega el amor en látex, estaba parada. ¿Cómo supiste que mi fantasía era cogerme un malito en látex? ¿Un malito? Muy buena tu propuesta pero estoy fuera. Sí, sí. Muy buena. Y se va, ¿no? Y el otro te da... Ay, güey, qué horrible. Ya tienes que dejar de actor. Qué horrible manera de darte cuenta, güey. Ya sé, güey. Sí, pero... Hay algo que a ti sí te gustaría experimentar, o sea, que aunque sea te llame la atención. Ay, no sé, amigos. Eso fue un sí, pero lo estoy pensando. No sé si es... Sí, pero ¿qué tal los problemas me va a traer el decirlo? ¿Cuál es su público? Yo me hice un filtro hace mucho más. No, pero no... En el episodio pasado hicimos chistes de los cuarenta y tres que dicen que todavía gritan su nombre y gritamos no vino. Entonces, ese es nuestro público. Tú date. Ah, ok. No, pero no... No, no fue por censura. Fue porque no se me ocurrió real. No se me ocurrió algo. Pero, por ejemplo, alguna vez... Por ejemplo, vamos a ponerlo en tríos. ¿Alguna vez se les ha ocurrido, se les ha dado la oportunidad? A mí me han ofrecido tríos, pero yo me he negado porque yo estaba en una relación que no se abría ni a tríos. Entonces, yo no jalé. A veces ni a dúos se habría imaginado. A veces... Sí, pero de todas maneras fue un poco incómodo. Entonces, yo no jalé. Dije, bueno, fue bajándome del boom de un lugar... De un lugar de... Empezamos bien. Sí, empezamos bien. Un lugar pasé estando en la Ciudad de México donde jueves, viernes y sábado se llenaba como de trescientas personas. Había estando, se ponía muy bueno. Era hermoso. Era un gran lugar hasta que la pandemia lo derrojó. Ajá. No. Y entonces, pues en ese lugar yo me subí a dar show, me fue muy bien y cuando me bajé, pues en el boom te daba esto que eran como los diez minutos de fama, ¿no? O sea, te bajas, te piden fotos y cuando sales del lugar nadie te conoce. Vuelves a ser nadie. Excelente. Salen de servicio. De hecho, al mismo que te pidió foto te la encuentras en el metrobús cruzando la cámara. Sí, es muy probable. Sí, sí, sí. Entonces, me bajé, me fue muy bien. La gente, no, foto, foto. Y en eso llegaron un güey y una morra bastante, pues, guapos, ambos, así como muy fit y todo el pedo y muy empilifollados. Eso es que traen la mandíbula pronunciada, ¿no? Así que tiene como calamardo guapo. Que tienen así como la mandíbula tan grande de Anonymous. La tienen en punta que podrían abrir un sobre, ¿no? Te lo abro, mira, chuchu. Listo. Me está para la tela. Oye, quería proponerte cerveza. Que aparte, las dos veces que me han ofrecido tríos, me los ha ofrecido la morra y yo noto que es como una cosa de que no me sienta intimidada. Yo no sé del mundo de los tríos, pero agradezco que haya sido así porque si me hubiera ofrecido el güey hubiera salido corriendo en ese momento. Salí corriendo en todos modos, pero no con miedo. Fue como de, no, gracias, y no salí corriendo con pánico. Entonces, llegó la morra y me dijo, ay, puedo tomar una foto contigo. Ah, sí, muy chingón, foto, muy bonito. Y después me dijo, oye, pues, fíjate que, pues, es que mi novio, mira, te lo presento. ¿Qué es todo eso? ¿Cómo lo ofreces? O sea, ¿estás de acuerdo sobre todo alguien que me conoces? Es conocido, exacto, eso es lo que yo no veo cómo pasaría. Oye, este, ¿también es la hora? ¿Qué te iba yo a decir? Es la hora de coger con nosotros. Oye, ya cenaste, es la hora de coger con nosotros. ¿Traes reloj? Sí, porque es hora de coger con nosotros. Ya cenaste, porque no te vas a quedar con hambre. Vas a cenar doble. Sí, pero ¿cómo te lo ofrecieron? Esto sí me da duda. Entonces, bueno, después me dijo, oye, pues, fíjate que vengo aquí con mi novio, mírate lo presento. Estuvieron cotorreando como muy bonito show, me gustó mucho. Ay, oye, pero si eres lesbiana, ¿neta? Y yo, así, ¿sí? A la Julia también le doy la llanta a un carro. Sí, esa. No, ¿por qué? La vuelta, así, y yo, abrochando su cinturón de herramientas. ¿Por qué no dices eso? Y entonces, le dije, no, pues sí, sí, no, muchas gracias, creo que te gustó el show, no sé qué. Ay, fíjate, pues es que mira, la verdad, pues mira, te voy a ser muy honesta, a nosotros, pues nos gustaste mucho, y pues queríamos ver si querías, pues ir, pues irte con nosotros. Tenemos unas repisas que no podemos instalar. ¿Eres sonido? Que compramos una tele, pero no podemos comer potraba en la pared. Y yo, no, fíjate, el rotomartillo no le sé. Uy, es que la pared es de tabla roca, ¿verdad? Luego se viene encima la tabla roca. Sí, y entonces, bueno, ya nos dijo, no, no sé si quieres seguirla, este, pues porque mira, la verdad, pues nos gustaría hacer un trío y todo, pero pues queremos, pues invitarte unos traguitos, pues para ver si te caemos bien y así. Le dije, no, fíjate que yo ya me tengo que ir. ¿Qué te iba yo a decir? No, fíjate. Me hubieras dicho antes. Estoy yo bien cansada. Es bien tarde, fíjate, en 30 minutos me va a doler la cabeza, mi cabrón. Tengo que ir a grabar MasterChef fans, ahorita. Y no con todo gusto. O sea, sí fueron muy directos, pero primero como que trataron de ser amables, de que, hey, te invitamos una chelita, tranquila, ¿todo estás bien? Como haciéndote sentir bien. Sí, porque por ejemplo, Kiros ya había dicho que no aceptaría nunca un trío. No, yo he dicho que no está en un trío con mi novia. Exactamente. O sea, porque, ajá, yo soy esa persona. Sí. Y yo, wow. O sea, es que, o sea, es lo que dice, que estando soltero. Pero yo, ajá, estando soltero, vámonos, recio. Pero siento que con mi morra sí podría ser incómodo. Incluso lo he platicado con ella y ella está igual. Sí, sí, sí. Ella me ha dicho como, yo no podría verte con otra morra y yo sé que yo no podría verla con otro bote. Claro, dice, vale totalmente. Ya, ya, ya. ¿No te convencías? Sí, o sea, Nelly de hecho ya le dijo como, ¿qué pedo que se abre? Y dijo mi morra, no, ahorita, no, fíjate, qué barbaridad. ¿Qué broma? Se me ha dicho, se me ha dicho que cuando uno accede a un trío, pues hay alguien que queda afuera, ¿no? Que sea alguien que nada más está después jalándosele una esquina. Bueno, no necesariamente, pero. Esto, esto es como un téteris. Hay que saber acomodar las piezas para que todo quede así perfectamente calzado. Para que todo cuadre. claro. Y tienes que ver qué pieza está cayendo, si es una línea o si es una que tiene agujerito. Una L, una S. Tienes que estar checando todo momento. Es que también hay que ver, güey, porque yo supongo que, por ejemplo, si hubiera sido aceptado en este caso, siento que la pareja se hubiera visto como, se hubiera sentido como comprometida de, oye, hay que tratar bien a la invitada. Sí, 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 así eran. Entonces, no sé, siento que en ese momento sería como incómodo. Sin embargo, lo he hecho, pero con gente que no me importa, o sea, con gente que no me importa a nivel emocional. Sí, claro, claro. Como para que me llegara a calar después. Es que, bueno, yo te lo voy a decir desde mi parte, es chido con alguien a nivel emocional, porque justo se vuelve esta parte de tenemos un invitado. Sí, es eso, sí, sí, es muy claro. Hay que atenderlo bien. Exactamente. Trae la botana, el dip. Hay veces que me lo han ofrecido, sí ha sido así como muy atenta la atención, como no, que se sienta bien. Saca unos platos de canapés, así para abajo. Canapé. Sí, sí, sí. Es como muy amable, muy cordial el perro. Exactamente. Muy cordial. Me parece que Anaíra está tomando notas, ¿eh? Un momento, claro que sí. Quiero decir por favor y gracias, claro. Es que el terreno se vuelve un trabajo en equipo, justamente. Ok, ok. O sea, eso está chido, o sea, en algún punto tú dices, digámoslo heteronormadamente, me voy a acoger a alguien, y en el terreno se vuelve, nos vamos a acoger a alguien. Ok, ¿sabes? Entonces, el conjunto es como de, tú, quédate aquí, tranquilita, aquí no, tranquilita, no hay problema. Tú no tienes que chambear en nada, mira. Aquí. Se te van a dar las instrucciones. Aquí se te va a atender. Usted, siéntese. Y disfrute. Siéntese aquí. Muchas gracias. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y pase el sándalo. Sigue. Como si estuviera en misa, ¿eh? Párese, siéntese, ínquese, párese, siéntese, ínquese. Ahí ve el cuerpo de Cristo. No lo pudieron explicar mejor. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y ya cuando te bendices, necesitas bien. Te va la bendición. Podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Gracias al Señor. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. A ver, ¿qué no es? Dale, dale. No, es que yo me iba a salir ya del tema. Mejor tú cierre. No, pero por favor, ya esto es un trío. No, pero por favor, ya, de verdad. No lo siento a sentir bien. No, que una vez fui a un programa donde a mí no se me avisó, ¿verdad? Me dijeron, te vamos a entrevistar. Y me cogieron. Y, pues, no está televisado, pero ahí está grabado el sonido. Y entonces invitaron también a una pareja swinger y estos vatos, la morra iba con una máscara porque no quería que supieran, porque es como un pedo muy secreto, ¿no? O sea, te encuentras gente de la oficina. Sí. Y los dos así, me coño a la verga. Y el güey decía, es que a mí me excita un chingo ir por la calle y ver como otras personas se le quedan viendo a mi morra y se la sabrosean. O sea, eso es un pedo que a esta persona le gustaba. Y yo decía, guau, o sea, esto para la mayoría de la banda es completamente, o sea, ni se puede pensar. Es como, ¿qué? Pero, pues, nada. Yo justo ya he contado que justamente de los, es que hay, hay un, un, específicamente un tipo de trío, que yo ni siquiera sé si fue un trío, porque el vato nunca participó, nada más vio como me daba su esposa en este caso. El coach, el director técnico. Sí, sí, sí. Cámaras, échale mi video. Como el de las barras separaderas. ¡Ella papi! ¡Otra vez para arriba! ¿Cómo vas a ser chulatón? Piensa en tu ex. Sin nuevo, el éxito papi. ¡Ulada! Chulada. Mira, el teatro es un lugar raro. Como la comedia. Como la comedia. Este, sí, 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 y, y, o sea, casi, casi que el güey se echaba su cigarro, mientras estaba yo ahí, y, y luego hacía un relevo, o sea, cuando, cuando acababa, era como, ahora sí voy yo. Chocan, así, chocan. Ajá, vámonos. Sí, sí, Guau, qué locura. Y yo la verdad es que me, pues me iba, ¿no? O sea, me pasaba las alas de cuenta, ¿no? Y esperaba para después ya seguir cheleando y contorrando. Pero me contaban ellos que lo que, eran una pareja sueña, me contaban que lo común era que el vato se volviera a quedar ahora a ver él, y entonces así era como un... Rotar, sí, claro. Ajá, que eso era lo que ellos acosturaban a hacer, pero yo era como, ya, a mí no me encanta ver, la verdad. ¿Qué es lo suyo? Yo preparo clamatos para todos en lo que acabo. Y yo voy a poner una también con una charola, así que ir. Y todo se vuelve a repetir el ciclo. Sí, sí, bonito. Pero, por ejemplo, en este caso ellos eran muy mis compas. Ok. Ya para terminar, hay algo en lo que ustedes no experimentarían que digan, uff, esto así jamás. Es que, mira, uno piensa cosas que dices que no, y luego cuando las veces dices, bueno, bueno, ya ándale pues. no, pero por ejemplo, yo la coporofilia, si es algo que, ah, con la vida, diría así, no quiero que nadie me cague, ¿sabes? Es como, sí, no, yo tampoco. Es algo que jamás. ¿Cómo que no se trata de cogerte una caca? Porque si fuera eso, yo jalo, ¿eh? Bueno, sí, cosas ya muy hardcore, así como, donde implique sangre, mucho dolor, caca. Yo, por ejemplo, olores fuertes, yo le voy a dar también cosas a cualquier cosa que incluya ya olores fuertes. Yo, por ejemplo, alzado decía que no le iba a entrar. Vamos a coger con un ajito. Terminé a estar barrado. Que ya dije que no le quería entrar alzado. Exactamente. Y terminé alzado. Con cero en los pezones, pero es que ya le dije que no. Unos pisos conectados a una batería. Uno dice, no lo voy a entrar alzado, y de repente ya tiene un látigo, güey. Uno no, las cosas así suceden. Yo la verdad también era de los que decían, no, no entiendo por qué la gente le prende de repente a soltar como el putazo y así, hasta que pasó. Cabe de mencionar que me lo pidieron mucho, ¿eh? Es bien. Oye, entendí por qué. Se me pidió, y sí, hasta dije como, había encontrado a la tetantito, brother. O sea, se lo dije a mi pito, güey. Porque aquí no le pidieron una cachetada y ya estaba metiendo el uno, dos. Ya las costillas, sí. ¿Cómo es? Ya lo estaba narrando Julio. toma una pelea, toma una pelea. Necesita pegarle más al cuerpo, más al cuerpo, necesita pegarle. Ellos sí son unos vergazos, efectivamente. Guau. Pero, a ver, ¿hay algo que así jamás, jamás, jamás? Ay, pues es que no se me está ocurriendo, pero ahorita que dijiste coprofilia, no, jamás no haría coprofilia. Ah, por ejemplo, decías que tú eres muy sensible al vómito, ¿no? Sí, hace rato, bueno, no hace rato, el otro día. Ay, yo pensé que hace rato me vomitaron. Me vomité, mi morra me dijo, ay, es que quiero ir al baño, en la mañana, quiero ir al baño, pero me va a aflojar a pararme. Y si te aplico un golden shower, y yo, pues a menos que te guste el vómito shower. No me gustó. O sea. Y terminamos cogiendo muy raro, dicen. O sea, incómodos, o cogiendo. Hasta se te subieron las hormigas. Claro que sí. Porque yo hubiera desayunado un Nutella, dice. Ay, qué horror, pero hay fetiches muy raros. O sea, hay fetiches que uno dice. O sea, este pedo de los furries, yo no entiendo el pedo de los furries. Ah, sí, sí. Qué chingón que la pasan bien, pero yo no. Explica nuestro público. Justo hay fetiches que yo no entiendo tampoco. Los furries son estas personas que, pues, les gusta cogerse botargas. Digo, yo sé que lo estoy explicando muy mal, porque seguramente ellos me dirán, no, son una botarga, son una vaca. Son un Pikachu, son el Dr. Simi. Son el amor de mi vida. Una botarga, qué horror. Perfecto, vi a alguien cogiendo ese Dr. Simi. Báilale, báilale. El Dr. Simi. Va a decir bien padre, güey, porque. Muévete más, a decir de huevos, güey, porque estás cogiendo la botarga del Dr. Simi, tú lo ves a la cara del Dr. Simi y dices, le está encantando. Ve nomás esa sonrisa, sonriendo. Le está encantando. Le está se le cae a la cabeza y tú. Ramiro. Sí, es tu compa, Marte. Hay fetiches muy raros, pero pues qué bonito que la gente experimente y que haya siempre alguien que quiera experimentar con eso, está bueno. Ah, que ya, que no se escuchó todo el capítulo, no fue la que ya va al día verde. Ay, no, yo aquí confesándoles mi vida. Ok, bueno. No sé qué hacer. Pues ya vamos a cerrar, ¿no? O sea, ya estamos despidiendo el programa. Eh, cuatro minutos. Ah, tranquila. Ay, cuatro minutos, tranquila. Tranquila. Tú puedes durar dos horas. Es de un partido de FIFA, cuatro minutos, relájate un chingo. Oiga, no sé si vieron que ahora a los onombres les dicen los FIFA. Como si fuera la primera vez que lo hubieran dicho. No hubo ningún miedo en esa risa tan orgánica. No, todo está fluyendo. Y también dicen los Carlos Dutti. ¿Cómo? ¿Call of Duty? Sí, pero a mí me ofende mucho porque yo sí juego COD. Uy, todo esto salió tan orgánico. Están bien tontos, güey. Qué pedo. Ay, no. Pues sí, así los FIFA, y pues nada, qué bueno que hay gente que experimenta tanto. Yo al parecer me estoy dando cuenta que soy súper aburrida. ¿Sí? Sí. ¿Alguna vez te ha propuesto tu pareja experimentar algo? ¿Y qué te habías dicho? No, así con las comijas y la luz apagada, está bien. No, 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 no. Pues es que algo así que, o sea, no, 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 o sea, creo que la vez de la congelada fue. ¿Qué de hecho? ¿Esa vez cogimos arriba de las sábanas? No, una vez vendimos la luz, no, 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 tiene esta idea muy de antes de no se coge en otros lugares de la casa. ¿Cuál es el lugar más raro? La lavadora. ¿Por qué hace la mitad de la chamba? Porque está afuera, en la azotehuela. Que por cierto está techada. ¿Cuál es el lugar más raro que me habíamos cogido? La aburrida Ana Julia. La aburrida Ana Julia, pues creo que o en una azotea o en una casa de campaña. ¿En una azotea? Sí. Ahí hubo una casa en el primero del piso. Pero ya sabes, en las jaulas de la azotea. Mira, hay lucha en jaula, pero no se ve que había cogido en jaula. O en una casa de campaña, pero esa no me parece nada tan claro. No, pero ese está chido el de la azotea. Hubo lucha en jaula. Hubo caballera en todo, claro. Caballera contra caballera, fue ese día. Caballera contra caballera. Lucha en jaula, caballera contra caballera. ¿A quién se está cogiendo Latin Lover? La vecina se dice, qué raro lava la vecina. Puro tallón. Ya enjuague, vecina. Ya enjuague. Ya hay mucho tallón. Su cloro huele bien raro, vecina. Además, creo que trae fuga a su lavadora, porque hay chorros. Pero ¿cómo fue esa vez, güey? Pues es que fue en una fiesta que se organizó en una casa, o sea, no era mía a azotear, tranquila mamá. Y su mamá ya está yendo la lavadora. ¡Esta puerca! Fue en una fiesta, en una casa, y pues ese era el único lugar privado de solitario que había. O sea, encontramos como el acceso a la parte de arriba de la casa y pues dijimos aquí. Pues bueno, pues está bien. O sea, es que te voy a decir, mi heteronormatividad no me deja pensar cómo fue, güey, o sea, ¿quién alzó la piel? Ah, pero es que tal vez debía aclarar que no fue con una mujer. ¡Ah! ¡Ah! Y también, o sea, vatos, déjenme pensar que las mujeres todo el tiempo tijeretean. Es una práctica poco cómoda. Poco cómoda, ¿no? Mira, sobre todo si pesas lo que yo, no es tan cómodo. Así que digas, uy, la flexible de la furia, nadie a comanechi. La flexible. No, no, no es fácil, no es como. No es que así no es mi apodo, ¿no? Sí, así que digas que yo podría estar en los cuatro fantásticos y no, como la mujer elástica, pues no, pon tú que la mole. Ahí sí, con codito, reseco y todo, va. Eso es increíble, sería yo un mister increíble. Elástica, jamás. No, eso sí está bien complicado, la verdad. No, no, si no es tan común, entonces, bueno, hay otras formas, hay otras, investiguen, tampoco es bueno, ni hay que dar una clase. Hay gente que le gusta meter cosas, hay gente que le gusta rozar cosas, hay gente que le gusta chupar cosas, y está bien. Todas esas prácticas pueden suceder. Y en experimentar no nos platicó nada de eso, Ana. es que el tema se debería llamar, ¿cómo cogen las lesbianas? Pero es que en algún punto para ti también fue experimentar, porque no sabías. Sí, no, no sabía. Pero es que sí, es bien raro eso que dice la banda, pero es real, de el instinto te lo va diciendo todo, o sea, como que, pues claro, si te pones a pensar, dices, ah, no mames, ¿cómo le haces? ¿no? Pero ya cuando estás ahí, dices, pues no, no estoy pensando, no estoy forzando mi mente para saber cómo es. Pero es lo que te digo, de todas formas, es experimentar, porque por ejemplo, el uso de juguetes sexuales es algo que para mucha gente es nueva, o sea, por ejemplo, yo te lo voy a decir, yo jamás he usado un juguete sexual en una relación. Yo apenas lo voy a hacer, pero porque me van a patrocinar, o sea, voy a coger por dinero, soy una puta oficialmente. A mí también patrocinado, no sé si es la misma marca. Sí, es la misma. ¿Papé? Sí, sí, estaba con LOL. Es la misma, es la misma, me van a decirlo aquí, ya no decirlo aquí. Me van a mandar unos clubes. Plata Arbelón, saludos a Plata Arbelón. Sí, sí, ah, que por cierto, estaban diciendo que le cambiaron, sí, patrocinan a Solín, por favor. Estaban diciendo, ahorita que cambiaron la pila de esta madre, estaban haciendo chistes sobre las pilas de vibrador, cuando me llegó el juguete que pedí, pues me llegó con su cargador, y yo decía, verga, pero ¿por dónde se carga? Porque no tiene como un hoyito, no tiene, no tiene, y estuve como, no sé, una hora, neta, buscaba, así yo de esas vueltas, decía, pero ¿cómo chingada? No, 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 lo que pasa es que en látex, tiene un circulito, no es un hoyo, es un círculo marcado, y ahí se mete el pivote. ¿O sea, no rompes el látex? No, no se rompe. Tiene himen el vibrador. Sí, pero que lo metes, pero no se rompe nunca el látex. Pero no mamen que expliquen eso, ¿no? Mándenle un librito, oiga, cuando me llegue, te voy a escribir, te voy a decir, oye, amiga, ¿cómo es esto? ¿Dónde está el hoyito de esta mañana? Sí, güey, es muy raro. Por ejemplo, o sea, ya que les mandaron esto, eso es experimentar, a ti que te mandaron estos, o sea, me imagino que no están los típicos que solo vibran. No, hay mucha variedad. ¿Cómo qué? O sea, bueno, es que ya realmente todo vibra porque pues hay que vibrar alto, chavos. A eso se referían los pinches. Claro, hay que vibrar alto. Y los pinches guay siguen subiendo sus dildos a Teotihuacán, ¿no? Aquí recargándolo, ¿no? Porque no le encontré el hoyito de ser aquí. Traje mi kit a Tulum, güey. Aquí a Tulum, güey, para que vibre alto este vibrador, güey. Pero, o sea, es que sí muchos vibran, pero hay muchos que tienen como dos motores, entonces vibran de diferente lado. Y luego se tira como raro, ¿no? Sí, hay el succionador de ClipTory, que si apenas lo va a llegar, no lo he probado, ¿verdad? Pero dicen que, dicen que es una maravilla, yo he visto mujeres casarse con esa madre. Que dicen, los invito a mi ceremonia. Perdón, yo he visto unos que ya los puedes poner en la mesa y giran solos, o sea, ¡ah, cabrón! Ya casi, casi se salen, te sacas. Ya se llama el ricochet. Sí, exactamente. Ya son como las aspiradoras que van limpiando, va viendo a quién se coge, ¿no? Es el modelo Riggs. Sabía que iba a ser así de la mamá. ¿Verdad? Ay, qué bonito. Mira, termino sin una opción completamente de sexo. Sí. No, pero es que es experimentar. O sea, claro, pero no hablamos, no hablamos de los, de la gente que vive en otros estados que no se rehúsa a probar la torta de tamal. Eso también es experimentar, chavos, ¿eh? Por favor. Yo, nosotros vamos a sus, a sus estados, nos tomamos sus chingaderas de que la mato con carnes, vengan aquí a tragar su torta de tamal. Eso es experimentar, hay que abrir las fronteras, chavos. Y la mato con carnes. Y con sus mamás de que, ay, no, es que esta carne, no sé qué. Ahí no la tragamos. Ahí estamos pidiendo, este, coja de naranja, porque así se pide allá. ¿andamos? Sí. Yo hablaba comiendo la cránea. Yo creo que cuando fui a Guadalajara que todo dijo, prueba la carne en su jugo. Yo vi y dije, esto es el bolo alimenticio de un marrano. O sea, oye, oye, no te vas a meter con la carne en su jugo, A mí me caga, a mí me caga la carne en su jugo, güey. Yo soy fan. Porque aparte fui, se supone, al restaurante más cabrón de carne en su jugo, que aparte te atendían en chinga y tenían sus cinco estrellas de servicio y la chica, y bla, y dije, cualquier casa de Toño cocina mejor que ustedes, güey. Al chile, güey. Yo voy a dejar este capítulo hasta aquí, porque Quiroz, yo no dije nada, chavos. Sí. Está diciendo cosas importantes. Lo bonito fue que Quiroz experimentó. Y entonces ahora tiene una opinión, así que ustedes vengan a tragar torta de tamal. Porque el día que traguen una torta de tamal de las que venden afuera del hueco de costilla, se van a cagar. Yo estuve presente cuando Ana Tamez y Cacho Cantú probaron su primer torta de tamal, los dos del norte, y me acuerdo mucho que la reacción de Ana Tamez fue, agarró la torta, y antes, o sea, tres segundos antes, pichichilangos, güey, ¿cómo son, güey? A ver, está mamada la chingada. Hace esto Ana Tamez. La agarra y dicen, no, pues muchas felicidades. Está muy bueno. Que también pregunte, porque no ayudas a ser muy secas, pero miren, no. Ay, es masa con masa, uno es trigo, otro es maíz, pruébelo ya, cállese a la verga, cállese a la chingada. Ya sabes, ya que lo cultivas, cabrón. Ay, ya perdón, ahora sí ya despidí de este programa. Estaba muy emocionada yo. Ya abordamos otros temas de experimentar. Claro, para que no, para que no hablamos de una cosa sola. Y dejar este para una segunda parte, como siempre ocurre. Oye, por favor, ¿por qué podemos jugar con otra persona? Experimenta, a lo mejor con alguien foráneo, ¿para qué? A lo mejor con alguien que no tenga una vida aburrida, como Ana Julia. No, porque justamente, te voy a decir algo, que yo quería abordar con Ana Julia, que estaba seguro que iba a salir tema, pero ya valió madre. Estoy seguro que cuando no tienes, claro, y te cocinas cosas, experimentas un chingo. O sea, terminas comienzando así como, nada más tengo tortillas y atún. Tacos de atún serán, ¿sabes? Salen cosas mágicas. Eso es experimentar en la pobreza. Pero dejamos para la segunda parte, para el partido de vuelta. Bueno, para el partido de vuelta. El visitante. El visitante. No va, porrejo. Ya le vemos como 25 segundas para ver. Tal vez otro día, en algún momento llegará. Pero... A mí algo que quieras anunciar de pura casualidad, no tiene, no viene el live de sincroniza. Por eso ya está la otra semana. El 27 de marzo, vamos a tener la final de sincroniza la trompa. Pasaron a la final early, la del Tomás, para que quieran ser la del Tomás. La Palina, pasó Emiliano Gama, pasó Raúl Gémeneses, y Tefi, de Sedúsame Mujer. Oye, la Palina, qué perra, eh. Ay, perra, Todos, todos se me pagan muchísimo. Va a estar bueno, es una batería de lip sync. Cómpranlo, vale como, no sé, como 80 pesos, algo así. No, le sale más caro al Starbucks. Sí, claro. Y ya, cómprenlo, se va a poner bueno, y ya. Apoyen el contenido también de otros podcasts, que no son los de siempre, no son los de siempre. Aquí hay discurso, eh. ¿Se viene una oportunidad? ¿Chinga a su madre? Ay, así, poniéndolo. No, pues sí, sí, sigan y vean, si ya están aquí en YouTube, vean Chichis pa' la banda, que es buenísimo, Pati Vazelis y Ana Julia, creo que de, de podcast de, 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 de las mujeres, es el más cabro, ¿no? Es el más, que el que más o menos tiene, aparte sí es el más cagado, que se tiene que decir. Gracias, gracias. Definitivamente, este, y nada, mía, gracias por todo, muchísimas por venir. No, gracias por invitarme. Yo siempre he dicho que Ana Julia es la mejor comediante de este país, lo debo y lo seguiré. Yo también lo sostengo. Un año de pandemia no escribí ni treinta minutos de rutina. Nadie escribió nada, nadie escribió nada. Porque todavía eso mintió. totalmente. Nadie ha escrito una mierda. Nueve lives, güey. ¿Eh? Nueve lives. Sí, claro. Eso sí, eso sí. Estuvo chambeando porque pues uno hay que comer y pagar la reta. Así que siganme ahí en redes sociales, arroba, en el julio de ye, y ya. Bye. Adiós. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Bienvenidos a un episodio. No, 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 tiene que haber llegado, amigos. Ya. O si no, me voy a mear en Quiroz. Y te dejan de seguir para que vean cómo me meas, güey. Pero en este capítulo así bajo a mil seguidores. Ahorita estaba ya en veinte mil, güey, iba así nueve mil, nuevecientas. Ahora ya saben, encuentran como arroba. Soy Alex Quiroz. Gracias por estar, amigos. Los amo un chingo. Vámonos. Bye. Vámonos.